Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Les mando un fuerte abrazo Guillermo desde el norte de México De regreso de vacaciones, hace mucho que no hacía videos, ya los extrañaba Espero que ustedes también a mi Y este pues otra vez de vuelta en la andada, en la rodada Este mucho, ha pasado mucho desde mi ausencia Básicamente pues yo creo como desde acá del 14 más o menos estaba el precio por acá En 7153, tuvimos una bajada muy fuerte hasta los 6435 Y después tuvimos una subida bastante jugosa y buena hasta los 7620 aproximadamente Entonces pues bastante movimiento de precio, lo que hemos visto en estos días Y pues aquí viendo un poquito la foto así grande Vemos o recordamos que estamos en una tendencia bajista Que no hemos roto esta tendencia bajista Aún y que con este movimiento rompimos aquí un bajo Ya hicimos un alto más bajo Pero todavía no hemos podido pasar de esta zona Y sobre todo de esta zona que es muy importante Por allá arriba de los 7900 dólares Para romper este otro bajo Y así pues empezar a romper bajos anteriores Y que se empiece a ver una tendencia de reversión alcista Si tenemos algunas cosas en la gráfica que nos indican Que puede estar empezando una reversión Pero tenemos que recordar que estamos en un movimiento todavía bajista Y estaremos hasta que no se rompa y cambie la tendencia Tenemos aquí un doble fondo técnico Bastante bueno Que vimos como baja el precio Toca, baja el precio, toca Acá en los 6500 dólares Es defendido el precio muy bien desde ahí En esa zona Y aquí vemos como tuvo una regresión O una reversa de precio Desde ahí hasta básicamente los 7850 Y después empezó otra vez un movimiento hacia abajo Viene hace un otro fondo ahí mismo Y este pues ahora otra vez está Intentando subir el precio actualmente En los 7538 Si vemos aquí Fibonacci Desde el punto bajo del mercado Hasta el punto alto De este último ciclo O sea desde los 3200 y cachito Más o menos a los 14000 aproximadamente dólares Vemos que estos dos movimientos O estas dos bajas que ha tenido Ha sido defendido el precio de Bitcoin Aquí en el 61.8 Aquí está el 61.8 Ha sido defendido ahí Y este pues aquí está el Golden Pocket Que famoso que se llama Y vemos como pues ha sido defendido Básicamente el precio en esta región Si lo vemos de aquí hacia acá Lo cual es algo bueno Y pareciera como que está intentando Despegar de ahí Que pues es otra cosa buena a favor Y también la otra cosa a favor de los toros Es que se vuelve a subir el precio Arriba de esta media móvil amarilla De 21 días Entonces vemos aquí como se mueve Y se sube Y empieza un movimiento hacia arriba Aquí este podríamos ver Aquí pasó eso también Que está el precio abajo de la de 21 Se sube arriba de la de 21 Y vemos como tiene un movimiento Bastante bueno y fuerte hacia arriba A probar esta parte alta de la resistencia Entonces pues hay varias cosas a favor de los toros Cosas en contra Pues otra vez Es esta línea de tendencia bajista Este que ya hemos estado un buen rato La nube Ichimoku Que se ve pues algo densa Como para que tenga suficiente fuerza El precio aquí Para romperla Normalmente cuando está así de gruesa Es difícil romperla Necesitaría muchas muchas fuerzas Este de los toros Algún este Alguna inyección Muy fuerte dinero De poco más de mil dólares Para que atravesara De donde está ahorita Siete mil quinientos treinta y ocho Arriba de los ocho mil seiscientos Este entonces Pues todavía está En sí muy 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 indeciso El mercado Todavía no sabemos Si hay un cambio de tendencia O no Otra vez el doble fondo Este me gusta Como para que aquí Esté comenzando un inicio De cambio de tendencia Y que este pues Dentro de algunos meses Estemos hablando otra vez Ya de un bitcoin De catorce mil dólares Pero todavía no está Bien definido Este aquí otra vez Tiene velas diarias Esta primera media móvil De cincuenta días Que este pues va a ser Una resistencia Este después Si logra pasar sobre esa Tiene esta línea Que va a ser una resistencia Y la media móvil de cien Que está aquí Si fijan aquí viene La línea azul Que está haciendo Una confluencia Bastante Bastante Este Paralela Con esta línea de tendencia Después la nube Ichimoku Y por último Esta Este media móvil De doscientos días Entonces Tiene muchas pruebas Que Que hacer bitcoin Antes de pensar Que ya nos vamos A la luna Bastantes Y este pues sobre todo Que estamos en un movimiento Bajista Y como siempre dicen La tendencia Es tu amigo Hasta el final The trend is your friend Until the end Esto entonces Pues vamos a ver Como continúa esto Otra vez aquí Este doble fondo Me gustó Aunque aquí pues tuvimos Un algo parecido Como un doble fondo Vemos como tuvo Una reacción Bastante agresiva Y fuerte Pero no fue suficiente Para cambiar Tendencia Ok Entonces ahorita Primer prueba fuerte De bitcoin Arriba de los Siete mil ochocientos Por ahí de los Siete mil novecientos Dólares Segunda prueba De fuerte bitcoin Arriba de los Ocho mil Doscientos dólares Tercera prueba fuerte Arriba de los Ocho mil seiscientos Y la última prueba Este sería Acá arriba De los Nueve mil cuatrocientos Si llegara a romper Todo eso Y el día de mañana Te despiertes Y ahí está Un bitcoin De nueve mil cuatrocientos O más alto Entonces Si creo que Vendrían movimientos Continuos Hacia arriba Y la otra cosa Que les quería mostrar Este Bueno Antes de esa Nos vamos a ver Cómo se ven Las velas semanales Este Pues vemos Esta figura Que pues ya Ya nos la debemos De saber de memoria Y este Pues vimos que Tuvo una Vela Bastante Buena Aquí Que vino Bajo Y luego Sube Entonces Se está viendo Muy bien Esto Y este Pues lo que les había Dicho La nube Ishimoku En velas semanales Está acá Desde ocho mil Quinientos A diez mil Que es Una buena razón Por la cual Este Apoya a los Toros De que Aquí pudiera haber Un movimiento así Loco Este Vemos que En velas semanales Al menos En velas diarias Ya vimos todos los niveles De resistencia Que tiene En velas semanales Tiene esta resistencia Que viene siendo Este Falling Wedge Que este De ahí Este Su próxima resistencia Está acá Hasta los ocho mil Ochocientos Que lo metería A esta nube Que es Donde a mi me encantaría Ver que En las próximas semanas Antes de que cerrara El año Estaría Fenomenal Que el precio Entrara En la nube Verde Este Y eso Empezará Poco a poco Hacer otro Movimiento aquí Alguna otra figura Que rompiera Y se fuera A los catorce mil Pero Vamos a ver Si eso sucede Y este Apoyando a eso Pues también está El cruce famoso Este De estas medias Móviles Que solamente Ha pasado una vez En la historia Y cuando pasó Tuvo una subida De setenta y cinco Por ciento El precio Este Que es La media móvil De cincuenta Atravesando Hacia arriba A la media móvil De cien Entonces Si tuviéramos Un cincuenta por ciento Como esa Vez anterior Este Más o menos Vamos a De un setenta y ocho por ciento Desde donde bajó Digamos Hasta acá Lo estamos hablando Fíjense De un precio De un precio Como de Once mil Quinientos Dólares Entonces Este Pues Semanalmente Se va viendo Bien la vela Y vamos a ver Cómo se va viendo La vela mensual Este Vemos que La vela mensual Vemos que La vela mensual Todavía está roja Este Vemos como aquí Baja Hice algo que Ya no me gustó Y se ve muy feo Pero bueno Nos sirve para Para el ejercicio Baja Y todavía está Roja Necesitaría Este Ponerse Yo creo que Un poco arriba De los siete mil Seiscientos Para que se ponga Verdecita Esta Esta vela mensual Vamos a ver Este Todavía estamos a Veintitrés de diciembre Quedan algunos días Para ver cómo va a cerrar Esta vela mensual Que estaría muy bien Verla verde Este Vemos aquí En velas mensuales Cómo se ve esta figura Más Este También un poquito más clara Y este Que si la rompiera Con esta vela Incluso O la próxima vela Pues se vería Algo Bastante Bastante bueno Aquí mostrándoles La gráfica BLX Aprovechando que Estamos en velas mensuales Este Donde tenemos Estos niveles De Este Escalones Digamos De precio de bitcoin Que vimos como El nivel más bajo Está acá en Los tres mil Doscientos veinte Después en los Seis mil Cuatrocientos Más o menos Después acá en los Diez mil Este Y después acá en los Catorce mil Vemos como El precio de bitcoin Básicamente se ha estado Moviendo ahí Y que marco Estos niveles Los cuerpos De velas Mensuales Ok Entonces Este Vemos que Había pasado aquí De De largo Este nivel Entre los seis mil Cuatrocientos Y los diez mil Digamos Viene Lo atravesó Fuertemente Y este Pues no tuvo Suficiente fuerza Como para Venir a romper Este De los catorce mil Y de ahí Pues bajó No tuvo fuerza A los diez mil Este vemos como Aquí lo trató De detener un poquito No tuvo suficiente fuerza Y siguió bajando El precio Este Y actualmente Llegó acá A este A este nivel En los seis mil Cuatrocientos Básicamente Vemos como En dos ocasiones Tiene aquí Una gran salvada Y estamos hablando Que son velas mensuales No Noviembre Fue Este O rebotado Salvado el precio Aquí En este Este nivel Y en diciembre Otra vez Y vemos El WIC Más o menos Es del mismo tamaño Si aquí empezamos A ver una vela verde Sería algo Muy positivo Creo yo El ver que Dos veces Este nivel Ha sido Un soporte Fuerte Entonces Vemos que hay Muchas cosas buenas Para un lado Como para el otro Esta vela Alcista También Que podríamos estar viendo Después de este movimiento Una gran vela Alcista Que nos lleve Este A una posible ruptura Alcista Este Nuevamente Probablemente Empezar a subir el precio En los próximos meses Hasta llegar Aquí al punto De romper Los catorce mil Este A lo mejor Por allá De mitad Del próximo año Por el halving Y después Ya empezar Un bull run Fuerte Todavía Este Es una 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 gran Probabilidad Ok Lo que les quiero mostrar Y regresándonos Al corto plazo En las velas De Este Los futuros De bitcoin Se acaba De crear un gap Este fin de semana Este domingo Con esta subida Que está De los Siete mil Doscientos Treinta y nueve Básicamente A Los Este Siete mil Cuatrocientos Veinte Y por lo general Estos gaps Tienden A Cerrarse O sea que Este Podríamos esperar Una bajada Repentina Del precio Pum Hasta los Siete mil Doscientos Cuarenta Ya sea Hoy Ya sea mañana Ya sea dentro De un mes Este Ojalá que sea Más 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 temprano Que tarde Esta vez Para que Tuviera Tal vez Una gran bajada Fuerte Paz Y después Y después Que ya Seguira El precio Su camino Hacia arriba Esto es Algo que no me gusta De este movimiento Alcista Que Este pues Tiene este gap Y por lo general Este Hemos estado viendo Al menos en los últimos Dos años Que cada que se crea Un gap de estos En un fin de semana Tiende a Llenarse Y otra vez Cuando es un gap Hacia arriba Tiende a llenarse Hacia abajo Cuando es un gap Hacia abajo Tiende a llenarse Hacia arriba Entonces pues Este es el otro La otra cara De la moneda Que Este pues No me tiene Tan 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 contento Y que me tiene Un poco preocupado Este gapcito Que se Acaba de crear Entonces pues Con eso los dejo Amigos Este Espero que les haya servido De algo Todo este Este video Que este Tal vez hizo un poquito Largo Pero pues ya Tenía mucha Información Junta Que en esta Prácticamente Un poco más de una semana Que no estuve Con ustedes Salen amigos Que estén muy bien Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Bye bye Música Música Gracias por ver el video.